¿Qué es la OSPA Televisión? ¿Qué es la OSPA Televisión? Pensando, reflexionando y posando unas palabras más o menos bien pensadas sobre ese papel. Nada más. Es decir, se trata del mismo juego que he venido haciendo desde mis comienzos literarios. Además, yo soy un escritor con mucho gusto por el clasicismo, por la tradición. No tengo ningún recelo de mi herencia literaria. Todo lo contrario, estoy muy orgulloso de ella. Y sé que la originalidad es aportar un acento de voz propia dentro de una tradición. En mi caso, decir las cosas como nadie es más importante que decir cosas que nadie ha dicho. Por lo tanto, versiono y lo hago frecuentemente. Hace tres años publiqué una recreación del poeta Omar Hayam y en su momento dije que un auténtico almuzara no es un falso Hayam. Bueno, pues puedo decir lo mismo de Lope y espero que él esté de acuerdo. ¿Cómo es en este caso enfrentarse con un monstruo tan grande? Cervantes yo creo que le llamaba el monstruo de la naturaleza o algo así. Sino ponerse de tú a tú con una personalidad así, con más de 400 obras de teatro escritas, con tanta lírica escrita detrás de él. Ponerse a su lado y decir, venga, voy a sacar de aquí mi fuente de vergüenza. ¿Cómo se siente uno en ese momento? Bueno, ya estaba presente cuando recibió la llamada. Y puedo decir que con una buena dosis de aturdimiento. Y seguramente también de inconsciencia. Porque si lo llega a pensar demasiado cuando dijo, claro, cómo no, encantado, claro, sí, no estoy muy seguro de lo que me acaban de proponer. Estaba turulando. Entonces, bueno. Borges decía, después de haber acariciado por primera vez al tigre, a ese tigre con el que había soñado siempre, que era el símbolo para él más hermoso de la naturaleza, decía, con evidente terror me acerqué a ese tigre. Bueno, pues mi caso fue el mismo. Fue una alegría aterrada. Porque yo tenía que afrontar a Lope. Pero afortunadamente no tenía que medirme con toda su obra. Solamente tenía que estar a la altura de Fuente Vejuna. Ahí es nada. Y si yo tenía que escoger a quién debía ser fiel, lo tenía muy claro. A Fuente Vejuna antes que a Lope. De modo que utilicé de Lope lo que tenía de fuerza dramática, de verdad pasional, de lucidez crítica, sobre algo que está perfectamente vigente hoy. Estamos hablando de la tiranía, estamos hablando del abuso de poder, estamos hablando de la minusvaloración de las mujeres, estamos hablando de justicia, de justicia, con palabras mayores, de justicia. Efectivamente. Y una reflexión sobre la justicia y sobre la ética es lo que pretende ser nuestra obra. Y el resultado de todo eso lo tiene Mercedes en sus manos. Bueno, es porque lo están viendo en primicia el trabajo de Javier. Ahora mismo está aquí en un libro que pueden adquirir ustedes. En el puesto instalado en el hall del teatro, como dicen los de Leloutier. No, pero en cualquier librería. Es la primera vez en mi vida que una obra merece dos ediciones distintas simultáneas. Una obra mía, espero que no sea la última, pero estoy agradecidísimo. La otra, claro, está, es el programa. Es el programa de mano de la ópera de Oviedo. Claro. Pero esta edición literaria es una pequeña joya que me ha regalado Renacimiento. Javier, Mercedes, contarnos un poco porque tengo que decirles, ellos son muy entusiastas, han estado en todos los ensayos. Me encanta la gente que es entusiasta, los directores que vienen y les gusta su trabajo, los cantantes, los solistas, la gente que quiere hacer su trabajo con pasión, ellos lo hacen, están en todos los ensayos, se interesan por lo que pasa, ¿qué pasó? ¿qué no pasó? ¿por qué no funcionó eso? Porque, ah, mira, esto sí funciona. Ellos han estado. ¿Cómo sentís a, mañana va a ser en el ensayo general, ¿cómo sentís que va esta obra? ¿En qué punto del camino estamos? Es extraordinario. Es, claro, Javier y yo somos aficionados y seguimos a la ospa desde hace muchos años. Os queremos mucho y os damos mucha devoción. Lo sabemos, lo sabemos. Y ahora, además, pero por primera vez realmente yo he visto construir las cosas. Y lo que al principio te parece lógico y natural, de repente, cobra unas dimensiones asombrosas. Mira, un par de ejemplos rápidos. Y voy a empezar con un cantante, si me lo permites. Entonces, lo pensaba yo, pues, uno de estos días. Venís con las cosas bien hechas, tocáis maravillosamente, sois todos unos músicos excelentes. Y, bueno, los cantantes, pues, vienen con la obra estudiada, ya desde hace un montón de meses, en su caso, desde hace un año entero. Y entonces, bueno, todo va sonando muy bien y parece que no puede sonar mejor y parece que no puede sonar mejor. Uno de estos días, uno de los comendadores dijo una frase, de repente, con tal perfidia, con tal veneno, que de repente cobró vida la idea que había tenido Javier. La frase en cuestión es, cuando el alcalde medita, por ahí dice, ¡ay, esto, en fin, qué desgracia! El comendador dice, ¿de qué habla el alcalde a solas? Decídmelo sin reservas. Claro, es una frase pequeñita, pero pensada, en cuanto a que el tirano siempre está solo. El tirano sabe muy bien que le temen, que le odian, y entonces desconfía de todo y de todos. Y de repente aquel comendador, que hasta entonces había cantado su frase con absoluta corrección, de repente la cantó con veneno. Vosotros estáis haciendo algo parecido. De una lectura de, a ver, ¿dónde estamos todos con las partichelas que trabajamos y tal? Bien, esto suena así, esto asá. De repente, es un fraseo, es una belleza, es un escalón así. Y cada día más, y cada día más. ¿Cómo no vamos a venir a todos los ensayos? Es que es admirable. No se puede decir mejor. Es exactamente eso. Es ver crecer, ver construir, ya no solo en perfección, sino en ahondamiento. Es que da la impresión de que todos están encarnando su papel, no interpretándolo, encarnándolo. Los músicos haciendo más onda la música, los cantantes haciendo más suya la voz del personaje. En fin, con esa música. Con la música de Jorge, ¿qué otra cosa se puede esperar? Jorge es uno de esos compositores que tiene tal fe en la comunicación, tal pasión por el canto, tal gracia melódica, y a la vez tal conocimiento armónico y riqueza rítmica, que esta ópera está pensada para todo el mundo. No queda nadie fuera. No hay nada que descuide. El texto está mimado hasta el extremo. La música sirve a las palabras para llevarlas a donde no pueden. Y parece inconcebible, pero llegan hasta un extremo que ya es, él no va más de la emoción y de la pureza, sin perder un átimo de rigor, de verdad, de, en fin, de inteligibilidad y de inteligencia, que es lo que pretendió hacer este libreto, ¿no? Hacer de las palabras de Lope algo reflexivo y algo a la vez transparente, que dejase ver el drama sin obstáculo para un público contemporáneo. Y Jorge ha servido con la mejor música posible a mis versos. Yo siempre digo que cualquier poeta aspira a ser cantado algún día. Yo he escrito estos versos para servir, ya hoy, a la mejor música posible. De modo que yo soy un hombre feliz. Pues, felices todos. Javier, Mercedes, muchas gracias por estas palabras, por estas reflexiones. Os deseamos el mayor de los éxitos, porque os lo merecéis, de verdad. Gracias a vosotros. Y espero que esta ópera... Por muchas razones. No, a vosotros, de verdad. Que esta ópera sea un éxito. Vengan, disfrútenla, de verdad. A por ella, Fuente Ovejuna. Marta, como siempre, a los mandos. Muchas gracias. Recuerden, algún día les podrán decir a sus nietos, yo estuve en el estreno de una ópera de repertorio.